¿Qué tal auditorio del país de la República Mexicana en esta cobertura especial para FEPRI y para la agencia de noticias de José Luis Arevalo, nuestro amigo compañero de varios medios de comunicación? Pues Montserrat Ruiz, sabemos muy bien que usted es parte del esfuerzo de la cultura, del trabajo de sus señores padres, e inclusive ahorita actualmente yo veo dentro de esta crónica periodística que estamos realizando que hay un agradecimiento a tres años, eso les permite moralmente regresar a pedir el voto para este próximo 6 de junio. Montserrat, estamos en vivo. Claro que sí, pues con la satisfacción de que llegamos a la legislatura a hacer las cosas diferentes. ¿Por qué? Porque en lo personal soy una ciudadana, una vecina tecamaquense, que no proviene de ninguna familia política, que ha padecido los problemas de vivir en el Estado de México como estudiante, como joven, como mujer, y que precisamente eso fue lo que me motivó a involucrarme en la vida política. Y me dieron la oportunidad de participar en este movimiento que es Morena, porque es un movimiento del pueblo y para el pueblo, de ciudadanos que estamos conscientes y que queremos cambiar la situación de nuestro país. Los tecamaquenses me dieron el más grande honor de representarlos en la máxima tribuna del Estado de México y estoy segura que no les he fallado. Hemos llegado a trabajar, he sido de las diputadas más propositivas, no llegamos a calentar el asiento y nada más levantar el dedo, sino realmente sabemos que nos duelen muchas cosas en el Estado de México y que tenemos que ocupar estos espacios para cambiar la realidad. Casualmente en la federación donde nos honramos a presidir, está Roberto Acevedo, quien es el coordinador de comunicación social de la fracción de Morena. Él de seguido nos manda información del diputado Maurilio Hernández, de Azucena Cisneros, de Faustino de la Cruz, de X, ¿no? Pero aquí qué le quedaría a deber el gobierno del Estado de México precisamente a los habitantes del sur del municipio, concretamente héroes. Todo. Yo creo que el Estado de México le ha querido deber todo a los tecamaquenses. El tema de la salud. Ahorita precisamente en tiempos electorales viene un candidato y dice que ese hospital, que esa construcción que está abandonada, que sí la van a terminar. Yo me dediqué desde el primer día a ir a buscar al propio gobernador, al secretario de Salud, para exigir que terminaran ese hospital y se negaron. Y si lo hicieron con fines electorales, sin pensar en la necesidad de miles de ciudadanos de nuestro municipio y sin la sensibilidad de atender una problemática que era urgente, pues en realidad no tienen vergüenza ni cinismo. Son unas personas que demuestran día a día que lo único que les interesa y como ven a las personas es como capital político. Pero nosotros no somos así. Le deben en materia de salud, nos deben en materia de seguridad, nos deben en materia de movilidad, de educación. Ahora en esta pandemia tuvimos un gobernador completamente ausente. La mayoría de los ciudadanos tuvieron que ir al DF a buscar un hospital porque aquí no teníamos y los pocos que teníamos estaban colapsados. O sea que nos han quedado todo a deber, pero los ciudadanos se los vamos a cobrar y muy caro. Oiga, yo le quiero preguntar como periodista, yo ya tengo ya más de 40 años en prensa, radio y televisión. En una ocasión le dije aquí en Tecámac al entonces secretario de Salud del Estado de México, el doctor Gabriel Ochey Juevas, en este caso era gobernador Enrique Peña Nieto. Le dije y les puse el problema del nosocomio César Camacho Quirós. Se enojó, nunca me habló, luego se fue al gobierno federal, regresa ahora al Estado de México como secretario de Salud con Alfredo del Mazo y ahorita está ya un nuevo titular de Salud, es Fernández Clamón, el doctor, ¿no? No es una situación, también la omisión criminal de que muchas personas han muerto o han tenido inclusive partos afuera de ese nosocomio César Camacho y esa gran corrupción en donde creen ellos construir un hospital aquí y no sirvió para nada, no sería un acto criminal y qué podrían hacer ustedes, a la gente que participó, ¿no? Yo siempre lo he dicho, la corrupción mata y más en el Estado de México. Se vio con el tema de las quimioterapias que inyectaba Javier Duarte de Medacruz, que les inyectaba agua destilada, no tienen vergüenza estas personas y es lo mismo, no tienen en más mínimo valor sobre la vida de los ciudadanos y en el Estado de México es lo mismo. Este hospital ha estado abandonado, es una obligación del Estado atender el tema de la salud y hemos exigido desde el primer día en la legislatura, allí están los hechos, allí están las grabaciones, en las comparecencias, en los exhortos, en las iniciativas y lo único que hemos tenido de respuesta de parte del gobernador ha sido la omisión, el ignorarnos, pero también es nuestro deber platicar esto a los ciudadanos para que sepan de qué lado están. No sé si me equivoqué, diputada con licencia y aspirante Monserrat, usted anda como por 28, 29 años, 28, no me equivoqué, ¿viene siendo la legisladora más joven? Así es, la legisladora más joven del Estado de México. Y ahorita preparada, ¿no? Pero yo veo que he hecho mucha mancuerna con la amiga presidencia con licencia y aspirante Mariela Gutiérrez Escalante, de la cual yo también años que la conozco a ella. ¿Cómo han sentido esa empatía? ¿Y qué afecto? Hemos decidido... ¿Cuál es la batería? Yo sé que se levantan a las 5 o 6 de la mañana, no sé si me equivoqué. Hemos decidido unir fuerzas, no ahorita, no en campaña, desde que iniciamos esta encomienda por el beneficio de los tijamaquenses. Ninguna de las dos tiene un interés personal. Lo único que nos interesa es realmente cambiar la situación y la vida de quienes vivimos en este municipio, porque nosotros sí vivimos aquí. Nosotros sí padecemos y sufrimos las necesidades. No somos como los otros políticos que viven en Toluca o viven en otras partes y no sienten, no sufren lo que nosotros que sí vivimos aquí. O sea, es servir y no servirse. Así es. Y como lo dice, ya saben quién, ¿no? El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio a los demás. Bueno, pues ya les tocará a ustedes, jóvenes, que lleven el destino de este municipio. Y el último mensaje, ¿qué llamar le haría a la mujer, a la madre soltera, para empoderarse y realizarse? Pues decirles solamente que no están solas, que las vamos a apoyar, que vamos a acabar con ese chantaje y ese acondicionamiento y que vamos a luchar para que tengan las herramientas necesarias para salir adelante, para apoyarlas, para que consigan empleo, para apoyarlas en cuidar a sus niños, para que puedan seguir a estudiar, a trabajar, a realizarse como mujeres. Que no están solas, que va a ser un gobierno de mujeres y que vamos a trabajar por todas las mujeres, ¿no? Pues si el tiempo nos lo permite y también la ley electoral, le invitamos en cabina. ¿Qué le parece? Claro que sí. O a nosotros, los estudios inclusive. Claro que sí. Bueno, que tengan muy buena tarde. Hasta luego, saludos.